Estoy herido Hace tiempo que no sé nada de ti Y tengo frío, sabes bien que yo no sé vivir así Estoy sentado en la estación con la única compañía De mis dos buenas amigas, tristeza y soledad Estoy herido, no sé si tiene sentido Pero estoy igual que un niño Voy escribiendo tu nombre, ¿a dónde voy? Pero ya sé que aún es muy pronto para darme por vencido Y aunque el tiempo sea lento, yo te espero un poco más Voy a escribir esta noche tu nombre en el cristal del coche Y me quedaré sentado imaginándote a mi lado Porque ahora me siento perdido Y aunque sé que no te has ido Voy a quedarme dormido Intentando recordar la sensación De tenerte conmigo Estoy herido Entre mis cuatro paredes de papel sucio y hundido Hoy mi barco ya no flota como ayer Todo parece tan lejano Tres las hojas de este libro Tres las hojas de este libro Aún te siento al otro lado Imaginándote a mi lado Porque ahora me siento perdido Y aunque sé que no te has ido Voy a quedarme dormido Intentando recordar la sensación De tenerte conmigo Voy a escribir esta noche tu nombre en el cristal del coche Y me quedaré sentado Y me quedaré sentado imaginándote a mi lado Porque ahora me siento perdido Y aunque sé que no te has ido Voy a quedarme dormido Intentando recordar la sensación De tenerte conmigo 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 Estoy herido ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.